Música Del mismo modo que aprendemos sobre los demás aspectos del desarrollo humano, también debemos aprender más sobre la vejez. Ciertamente, gracias a nuestra educación, hemos aprendido a escalar las grandes alturas. Más cuando alcanzamos la cima, caemos en la cuenta de que no sabemos algo que a la postre tenemos que hacer, que es bajar dignamente y con cuidado. Y este es el tema sobre el que trata el libro que iremos viendo en siguientes grabaciones. La vejez, desafíos y oportunidades. Este pequeño libro que pretendo completar en varias entregas, está escrito por el doctor Graridian, que ejerce como catedrático de psiquiatría de la Facultad de Psiquiatría de la Universidad Malgin de Montreal. Es autor de investigaciones y publicaciones diversas. Es muy brillante y contempla la vejez de una manera muy positiva. Porque llegados a cierta altura de nuestras vidas, todos nos hacemos ciertas preguntas, como ¿qué clase de futuro me espera? ¿Podré arreglármelas cuando llegue a viejo? A otros les preocupan sus familiares, ya mayores de edad. ¿Qué deberé hacer para cuidarles? Todos envejecemos. Hay quienes manifiestan cierto temor sobre lo que la edad habrá de deparar, pero tampoco faltan quienes aguardan con impaciencia las nuevas oportunidades que esa etapa ha de brindarles. Este librito, La vejez, desafíos y oportunidades, es un estudio sobre el proceso del envejecimiento y sus efectos sobre diferentes grupos de personas. La obra presta atención especial a varias cuestiones. El reto de la edad avanzada, las oportunidades que se abren a los ancianos y modos de hacer frente al estrés. También explica algunos de los mitos sobre el proceso del envejecimiento. Bien, comienzo. El envejecimiento es un fenómeno aislado que ocurre ahí fuera. Bueno, no es un proceso que ocurre ahí fuera, sino que es una parte muy presente en nuestra experiencia cotidiana. Es un proceso mediante el cual crecemos, maduramos y contribuimos a la familia y a la sociedad. Aunque la vejez es un fenómeno universal, poco es lo que sabemos de ella. Hasta la fecha reciente, la educación tradicional giraba en torno a las primeras etapas del crecimiento, por lo que escaseaba la atención dedicada al proceso del envejecimiento y a la vejez como tales. Gracias a los adelantos logrados por la ciencia y la medicina, la esperanza de vida ha aumentado, lo que es tanto como decir que la proporción de ancianos va en aumento. Son más y más las personas que logran cumplir los 70, 80, 90 y hasta 100 años de edad. Se calcula que a nivel mundial uno de cada dos varones y casi dos de cada cinco mujeres llegarán a los 85 años de edad. Los gobiernos educadores y profesionales de la salud comienzan a percatarse de las consecuencias de semejante crecimiento de la población anciana. Solo en los Estados Unidos hay más de 25 millones de personas mayores de 65 años. De esta cifra, más de 2 millones superan los 80 años de edad. Para el 2025, Estados Unidos, China, la antigua Unión Soviética, la India, Japón, Francia, Inglaterra, Italia, verán como otras nueve naciones se suman a la lista de países con más de un millón de personas mayores de 80 años. Ante este curso de acontecimientos, la sociedad debe revisar sus actitudes respecto del tratamiento de los ancianos. Hora es de arrinconar nuestros prejuicios sobre el envejecimiento y la ancianeidad. Debemos prestarnos a comprender la realidad de este periodo postrero que es el más enriquecedor del viaje de la persona sobre este plano de la existencia. Debemos repensar la estructura y organización de nuestras comunidades de modo y manera que la nueva sociedad en ciernes respete los derechos de sus ancianos y se preocupe por su bienestar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!